Letra A, adición y subtracción de fracciones homogéneas. De fracciones homogéneas. De fracciones homogéneas. Ahí está. Están describiendo eso. De fracciones homogéneas. Listo. Solamente te voy a dar unos ejemplos para que lo tengas presente. No te olvides que las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Un denominador en común. Así que es sencillo. Vamos a hacer tres décimos, cuatro décimos, más un décimo. Si te das cuenta, buenas tardes con los que están ingresando. Si te das cuenta, ¿qué tienen en común? Buenas tardes. Buenas tardes. El denominador diez. Diez, diez. Por eso nos llamamos fracciones homogéneas. Entonces mantengo el diez en mi denominador. Denominador, numerador, no te olvides. Y sumo. Tres, más cuatro, más uno. Y esto me da ocho décimos. Listo. Pero como tú estás en sexto grado, ¿lo dejo ahí o puedo seguir haciendo algo más? Te pregunto. Se puede simplificar. Sí, puede seguir haciendo. Muy bien. Simplificar. ¿Cuánto me queda? Cuatro quintos. Muy bien. Listo. Cuatro quintos. Y ese sería mi resultado. Ojo. Mira, esto es para todos. Esto es lo básico. Tú ya tienes que entregar esto. O sea, si es que se puede simplificar, lo haces. ¿Ya? O sea, si es que tienen mitad, si es que tienen tercia, cuarta. No te olvides que al simplificar, tienes que dividir por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. En este caso, le sacamos mitad a ambos. No le saqué mitad acá, y tercia acá. No le saqué octava acá, y acá décima. No. Mitad, mitad. Ojo con eso. Ojo con eso. De hecho, ¿verdad? Cinco sextos, más nueve séptimos. Séptimos. Menos tres séptimos. Listo. ¿Qué tienen en común? El denominador siete. Listo. Por eso se llaman homogéneas. Denominador siete. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sumar, en este caso está restando. Sumo. Cinco más nueve menos tres. Nueve más cinco. Catorce. Menos tres. Y esto me da once. Listo. ¿Podría hacer algo más acá? En el resultado. ¿Podría hacer algo más? No. No. Porque los dos son números primos. Ya. No puedo simplificar. Queda ahí. Ojo. Yo lo estoy haciendo paso a paso, pero tú, cuando ya te ejercites, te vas a verificar que son homogéneas, puedes directamente pasar a once séptimos. O acá, puedes pasar ocho décimos, y después cuatro quintos, como tú desees. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo paso a paso, para que tú entiendas qué se tiene que realizar cuando son fracciones homogéneas. ¿Alguna pregunta? Copia eso, por favor. Yo lo copié. Ahí está. Profesor. Dime, Carolina. ¿Por qué? Primero si asome, luego se restó. Ah. Es que es el orden. El orden. De izquierda a derecha. Pero tú puedes restar. Ahí es. No hay problema. Puedo restar. ¿Nueve menos tres? ¿Cuánto es? Seis, ¿no? Sí. Y seis más cinco, once. También puedes hacer eso, porque tú sabes números enteros. ¿Ya? Ojo con eso. Tú puedes aplicar la estrategia que tú quieras, pero todos tenemos que llegar a este resultado. ¿Sí, Carolina? Sí, profesor. Ya. Si tú quieres, empieza por acá. Si quieres, empieza por acá. Como tú desees. ¿Ya? Esa es la operación de suma y resta con fracciones homogéneas. ¿Sí? Es lo más sencillo que hay. me avisas para pasar a la letra B. Con fracciones heterogéneas. Ya, profe, ya puede pasar. Ya. Ailín, Franco, Brean. ¿Cómo ha cambiado? Se ha vuelto rubio, Brean. Ya, Leandro. Leandro está haciendo ejercicio, parece la cuarentena. Está musculoso ahí. Ya, los demás me avisan, me ponen un like para seguir, ¿sí? Si tienes dudas, levanta la mano, ya sabes. ¿Cómo va Carolina? María Fernanda, Cris, Leandro, ya Pierre, Joaquín. Yo lo doy para orar. Ya, Franco. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Me avisan? ¿Sí? ¿Cómo vas María Fernanda? Sí, profesor, ya. Ok, ok, listo. Entonces vas a escribir letra B. Ya. Letra B. de fracciones heterogéneas. ¿Qué quiere decir fracciones heterogéneas? Que son de distinto denominado. ¿Sí? O sea, fracciones con distinto denominado. Existen dos métodos, dos métodos. Primero, el método del aspa, el que tú sabes, seguro. El método del aspa. ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Vamos a hacer dos ejemplos, en lo cual tú tienes que hacer lo siguiente, aplica lo siguiente. Tienes dos fracciones A, B, más menos, C, D. ¿Qué te dice esto? Que tú multiplicas los denominadores, D por D, y multiplicas cruzado, A por D, más, más, menos, D por D. Ahí está. Esto es el método del aspa. Ejemplos. Vamos con la primera. Siete novenos, más dos quintos. ¿Qué tengo que hacer? A ver, siguiendo esto, ¿qué tengo que hacer? A ver, chicos. Siete por cinco, nueve por dos, sobre nueve por cinco. Muy bien. Siete por cinco, más, dos por nueve, o nueve por dos, sobre nueve por cinco. Muy bien. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Treinta y cinco, más dieciocho. Dieciocho. Sobre cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¿Y cuánto me da esta suma? Cincuenta y tres. Cuarenta y cinco avos. Cincuenta y tres, cuarenta y cinco avos. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna duda con el ejemplo uno de fracciones heterogéneas con el método del aspa? ¿Alguna duda? Levante su mano. ¿Sí? ¿Listo? Voy con el ejemplo dos. Ejemplo dos. Cinco tercios menos tres octavos. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Cinco por ocho menos tres por tres entre tres por ocho. Tres por ocho. Muy bien. Me da cuarenta menos nueve sobre veinticuatro. Y esto me da treinta y un treinta y uno veinticuatro treinta y un veinticuatro avos. Y esa sería mi respuesta. Ojo, el método del aspa mayormente las personas lo ocupan cuando solamente te dan dos fracciones. ¿Sí? Pero igual lo puedes hacer cuando hay tres, cuatro, seis fracciones, ¿no? ¿Sí? Agarras, tomas de dos porque es en pareja. Y después el resultado que te da realizas el mismo método del aspa con la otra fracción. ¿No? Eso va a depender de ti y de la estrategia que tú quieras utilizar. ¿Ya? En este caso lo que estás aprendiendo es cómo realizar el método del aspa. ¿Sí? ¿Me avisas? ¿Sí? ¿Me avisas para ir a la siguiente? ¿Me avisas? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? María Fernanda, Andrew, Ailín, Franco, Carolina, Joaquín, Brea, Leandro, Jean-Pierre? No, pero es que no hay Ya. Ok. Ya. No te olvides que nosotros como estamos en sexto grado tenemos que aprender a simplificar. ¿Ya? Si se puede reducimos malas fracciones. ¿Ya? O si tú quieres entregarlo como número mixto también lo puedes hacer no hay problema. ¿Ya? Hay algunas personas que no les gusta la fracción lo entregan como número mixto. ¿Sí? 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 Si tú quieres ya si tú quieres ya esto sería 45 Si tú quieres puedes hacer eso no hay problema. ¿Ya? Si tú quieres puedes hacer eso no hay problema. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Eso va a depender de ti. Supongamos que la alternativa no te sale esto te sale esto vas a tener que transformarlo en número mixto. Es lo mismo. Listo. ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿Me avisan? ¿Me avisan para pasar? No te preocupes. Ahí está. Y fracciones heterogéneas adición sustanción el primer método existen dos métodos el primero es a través del método de la ¿Sí? ¿Listo? ¿Puedo borrar chicos? Leandro, Brea, Cris, María Fernanda, Franco Ailín, Carolina, Lairo, Jean-Pierre, Joaquín. ¿Me avisan para borrar? Sí, profesor. Ya. Ok. Voy a borrar esta parte. Todavía sigo en el método del ASPA. Ya hay un paso especial. Hay un paso especial en el método del ASPA. Mimo, debajo de lo que escribiste de los dos ejemplos, se escribe el paso especial. En este caso, supongamos que te dan un número entero, tienes que sumar o restar, ¿sí? como una fracción. Bueno, en este caso, sabes que debajo de este número entero hay un 1. ¿Pero qué te dice esto? Si tú multiplicas cruzado, A por C, más menos, como es 1, 1 por B, B. Y como acá hay un 1, 1 por C, B. Ya. Ahí está. Ejemplo. Supongamos que yo tenga la siguiente fracción. 4 menos 3 quinto. ¿Cómo lo resolvería? A ver, chicos. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Miriendo esto? ¿Cómo lo resolvería? 4 por 5 menos 3. Bien. 4 por 5. Menos 3 sobre 5. Esto me da 20. Menos 3. 17 quinto. Y esto me da 17. 17 quinto. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ese sería mi resultado. ¿Copia eso también? ¿Sí? ¿Copia eso? Ahora. Después de esto, escribe número 2. El método el 1 era de a través de del aspa, ¿no? Y el método 2 es a través de el MCM. O mínimo común número 1. Muy bien. En este caso, vamos a utilizar el mínimo con un múltiplo con la tablita. ¿Ya? Ejemplos. Ejemplos. Voy con el primero. Si yo te doy la siguiente fracción. 5 sextos más 4 novenos. Listo. No te olvides que yo el mínimo común múltiplo lo voy a sacar de mis denominadores. ¿Cuáles serán mis denominadores? 6 y 9. Muy bien. MCM de 6 y 9. Listo. Comienzo a sacar el MCM. Tercia. Tercia. 2. 3. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dijeron tercia. Otra tercia. Muy bien. Otra tercia. 2. Y 1. ¿Ahora qué saco? Mitad. 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 1. 1. No te olvides que el mínimo común múltiplo ¿de qué se trata? Que tú tienes que llegar a la unir. Ya. Si los números que están acá tienen que ser primos. O sea, no tienen que ser compuestos. ¿Sí? Profesor, ¿qué hago con esto? Ah, bueno. Vas a multiplicar. 3 por 3 por 2. ¿Cuánto le da? 18. 18. Muy bien. Este 18 va a ser tu nuevo denominador. Mira lo que voy a hacer. Ahí. ¿Sí? ¿Qué va a ser este denominador? Va a dividir con cada uno. Propiedad distributiva. Va a dividir. Y después el resultado lo va a multiplicar. Y después se escribe ese resultado. ¿Se comprendió? ¿Alguna duda? ¿Se comprendió y ni uno? Ahí está. Y después lo multiplicas. Entonces, 18 entre 6 ¿cuánto es? 3. 4. Ah, no. 3. 3. ¿Sí? Sí. Profesor. Dime, dime, dime. Dime, Carolina. ¿Y no era más fácil sacarle en cruz? Claro. A ver, Carolina. Está bien. Pero lo que pasa que en este caso estamos haciendo un ejemplo con el MSM. Lo puedes hacer en cruz también. Por eso te digo. Va a depender de ti la estrategia que tú quieras utilizar. ¿Me entiendes? Ah, ya. Claro, claro. Pero igual sale lo mismo, ¿no? Igual sale lo mismo. Igual va a salir lo mismo. Igual. Igual. Es para que tú decidas con cuál te sientas cómodo. ¿O cómodo? ¿Sí? Entonces, 18 entre 6, 3. ¿3 por 5? 15. 15. Muy bien. Como estoy sumando, sumamos. 18 entre 9. 2. 2. 2 por 4. 8. 8. Y ahora sumas. 23. Sobre 18. 23, 18. Profesor, ¿puedo simplificar? No. No se puede. A este sí le puede sacar mitad, pero a 23 no le puede sacar mitad. Ojo. A ambos tiene que ser el mismo número. Entonces, tu resultado queda ahí. ¿Alguna duda? No. Ok. Me avisas. Copia eso para ir con el ejemplo número 2. Me avisas para ir con el ejemplo número 2. Me das un like para ir con el ejemplo número 2. Si no hay dudas, ¿ya? Vamos a escribir el ejemplo número 2. A ver, en este caso, el mínimo con un múltiplo se realiza cuando hay 3 fracciones. 3, 4, 5, 6 fracciones. Pero si tú quieres hacer el método del asta, no hay problema. Lo puedes hacer. Listo. ¿Puedo borrar? ¿O todavía? ¿Me avisas para borrar? Listo. ¿Anda escribiendo el ejemplo 2? El ejemplo número 2 es 3 décimo más 5 sextos menos 4 quince. ¿Mínimo con un múltiplo de qué números? Mínimo con un múltiplo de qué números? ¿De qué números saco el mínimo con un múltiplo? Del 10, 6 y 15. Muy bien. 10, 6, y 15. Listo. ¿Por qué número comienzo? Mitad. Mitad. 5, 3, 15, no tiene mitad. Listo. ¿Qué más? Dígame, dígame. Vamos. Quinto. Dígame, sí. Profesor. Dime, dime Carolina. ¿Eso es el libro? Sí, sí. Dígame, dígame. quinta. Quinta. Quinta, uno, tres, quinta, tres. Listo. ¿Qué más? ¿Cuál? Tercia. Uno, uno, uno. Listo. Ya llegué a la unidad en ambos. Ahora multiplico. Entonces, tres, por cinco, por dos. ¿Cuánto me da? Treinta. 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 Muy bien, treinta. Treinta. Ahora, ese treinta, ¿qué va a ser? Va a ser el nuevo denominador. Muy bien. Treinta, mi nuevo denominador. Va a dividir a cada uno y lo va a multiplicar. Treinta, entre diez, ¿cuánto es? Tres. Tres por tres. Más, treinta entre seis. Cinco. Cinco por cinco. Veinticinco. Veinticinco. Muy bien. Menos, treinta entre quince. ¿Cuánto? Tres. Dos. Dos por cuatro. Por. Hacha. Listo. Sumas y restas. Treinta y cuatro menos ocho sobre treinta. Y esto te da veintiséis treinta. ¿Puedo hacer algo más acá? ¿Puedo hacer algo más? Sí. ¿Cuánto? Sacar mitad. ¿Ya? Sacar mitad. Trece. Quince. Y ese sería mi resultado. Trece. Quincea. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Hay otro método. Hay otro método aparte de estos dos. ¿Sí? En los cuales tú tienes que igualar los denominadores. Amplificando. ¿Ya? Pero eso lo vas a ver más adelante. No hay problema. ¿Sí? Es lo mismo pero tienes que amplificar. ¿Sí? Te voy a dar una pequeña pincelada. Mira, por ejemplo. Yo tengo esta fracción. Por ejemplo. Tengo trece decimos más cinco sextos menos cuatro quince. Listo. Dime tú. Hay un número que los denominadores tengo que llevarlo a un número en común que tengan los tres. ¿Qué número en común podría yo llevarlo? Los tres denominadores. ¿A qué número en común? Tengo diez, seis y quince. ¿A qué denominador? ¿A qué? Treinta y uno. ¿Trenta y uno? No. No, no tengo que sumar. No estoy diciendo sumar. Sino que tengo que ver un denominador en común que tenga ellos. o sea, tengo que transformar estas tres fracciones a un denominador en común sin hacer el MCM y sin hacer el método de la... Profesor, ah, ya. Yo puedo igualar estos denominadores a treinta porque diez por tres es treinta, seis por cinco es treinta y quince por doce es treinta. Ah, ya. Ok. Entonces, tú vas a decir lo siguiente. Mira, ahí está. Lo vas a multiplicar por tres. Por tres, por cinco, por cinco, por dos y por dos. ¿Sí? Profesor, esto es bienvenida. Nueve treinta más veinticinco treinta menos ocho treinta. ¿Te diste cuenta de lo que hice? ¿Ya? ¿Para qué? Para transformar a fracciones homogéneas. Ahora, profe, ¿qué pasa? Ah, ya. Tiene el mismo denominador treinta y ¿cuánto me da? Veinticinco. Trece quince. Es lo mismo que arriba, lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Yo igualé los denominadores. Amplifiqué multiplicar por tres al denominador al numerador por tres. Por cinco, por cinco. Por dos, por dos. ¿Para qué? Para tener un denominador en común en este caso treinta. ¿Ya? Esa es otra manera que tú puedes hacerlo. ¿Ya? Amplificando y buscando un denominador en común. ¿Listo? Voy entonces con la número tres y para acabar ¿puedo borrarlo de arriba? ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Listo. Entonces, distribuyes. Letra C. Fracción parte todo. ¿Qué te quiere decir acá? Que hay una fracción en la cual tomas una parte del todo. ¿Sí? No te olvides que el numerador se refiere a la parte y el denominador ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al todo. ¿Sí? Entonces, si aquí te dan un problema, por ejemplo, si dice el siguiente ejemplo, si se consumen los dos quintos de una torta de una torta, ¿qué fracción de torta está quedando? ¿Qué fracción de torta está quedando? A ver, en este caso, en este caso es importante, mira acá, porque dos quintos, el denominador es cinco, este es dos, tú tienes que llegar a cinco, entonces, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Para llegar a la unidad, o sea, para que sea cinco entre cinco, ¿cuánto falta? Tres. Tres. Tres quintos, ¿no? Faltaría tres quintos. Quintos. Porque si tú sumas dos quintos más tres quintos, ¿cuánto tienes? Cinco. Cinco quintos, y cinco quintos es la unidad, es tu todo, no te olvides que trabajamos en fracción al todo. Pero acá, tú también, si no puedes hacerlo de esa manera, es la unidad, el todo, la unidad, menos los dos quintos. y esto sería igual cinco menos dos, que es esa sería tu respuesta, ¿sí? Ahí está. Listo, chicos, eso es todo, ¿sí? Nos vemos dentro de una hora, página dieciséis de tu cuaderno de trabajo, página dieciséis, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda? Aileen, Franco, Andrew, Chris, Jean-Pierre, Dairo, Leandro, María Fernanda, listo, ahí está, ojo. Todo is the correct. Ok, tú puedes hacer esto, no te olvides que dos quintos, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para llegar a la unidad? ¿Cuánto me falta para llegar a la unidad? Puedes hacerlo de esta manera, o de esta manera. Profe, ah, ya, me falta tres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la unidad es igual a cinco sobre cinco. Cinco sobre cinco es igual a uno. ¿Ya? Ojo con eso, también puedes hacerlo de esta manera. Eso va a depender de ti. Listo, chicos, nos vemos dentro de una hora, entonces. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Sí. Realice sus ejercicios. Chao, profe. Chao. No. 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 Gracias.